Para toda aquella familia, grupo de amigos o compañeros de trabajo que quiera realizar una tradicional posada navideña mexicana, tendrá que desembolsar alrededor de 1.500 pesos para efectuar la celebración, mediante un presupuesto realizado para 12 personas en comercios del mercado Hidalgo, que ofertan productos característicos de la festividad, como libro de letanías, piñatas, luces de bengala, velas, y como no puede faltar, los tradicionales tamales y champurrados, entre otros productos. Muy lindo, muy lindo. Nosotros siempre estamos acostumbrados a la cena de Navidad, las posadas, con mis consuegros, con mis amigos. Me gusta cuando cantas, cuando se termina que rezas, pides por la familia, por los enfermos, por toda la gente del mundo, por la paz principalmente. El producto que más requiere de inversión son tres docenas de tamales, con un costo de 480 pesos, mientras que lo más económico resulta el paquete de 20 velitas a 15 pesos. Comerciantes de los tradicionales productos manifiestan una disminución en sus ventas respecto a años anteriores. Se está vendiendo poco, esperábamos más venta, pero esperemos que con el transcurso de los días aumente la venta, precisamente empieza ya mañana y esperemos que suba la venta porque sí ha estado tranquilo, ha estado calmado, a comparación de otros años, ¿verdad? Las tradicionales posadas se realizarán del 16 al 24 de diciembre. En Tijuana, para UTV Unirradio Informa, Juan Miguel Hernández.